Saludos a todos los hermanos y amigos, aquí unas muestras de los samples para Corpe A900 Tenemos más de 100 samples y diferentes paquetes Cualquier información, ahí está mi número de teléfono en la pantalla Corpe A900 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 parece que traía este sonido pues en el sonido original bueno ahí dejamos el vídeo cualquier pregunta y estamos en contacto bueno tenemos ritmos y samples para diferentes teclados